Hola, bienvenidos a Cultura y Entretenimiento. Iniciamos como siempre hablando de las oficinas de Claro, que continúan prestando sus servicios de telefonía móvil en el centro de San Gil. Datos móviles en línea, distribuidor autorizado Claro en San Gil, dos salas de venta al servicio de nuestros clientes, ubicados la carrera 11 número 1204 y en la calle 11 número 914. Podrás hacer reposición de tu equipo, adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas, cambiarte a Claro manteniendo tu mismo número, adquirir televisión satelital. Además, en nuestra sala junto al Matachito del Paraguas, puedes realizar el pago de tus facturas. El prestador de soluciones móviles es con CLCA. El Centro Comercial San Gil Plaza celebró el Día de las Mascotas. El evento principal de la celebración fue el show canino por parte de la Policía Nacional. Muy bien, por arriba, excelente. En el epicentro del entretenimiento se celebró el Día de la Mascota el pasado domingo en horas de la tarde. Allí hubo una gran variedad de premios, espectáculos y sorpresas. En esta ocasión quisimos hacer un show canino, acompañados con la Policía Nacional, quisimos premiar a las mascotas en diferentes categorías que teníamos, el más grande, el más pequeño, al más juguetón, al mejor disfraz. Entonces, pues bueno, estamos acá actualmente en el show, como ustedes pueden darse cuenta. Allí se tuvo la presentación del show canino con el apoyo de la Policía Nacional, quienes mostraron acrobacias, actos y además una serie de recomendaciones y socializaciones. En la tarde de hoy se realizó la celebración del Día de la Mascota, vinculándonos a esta actividad, el grupo de carabineros y guías caninos del Departamento de Policía San Ander, donde se realiza la demostración de la Escuadra Canina de Relaciones Públicas. En la parte de obediencia de los caninos, la obediencia se da por medio de juego y por medio de refuerzos positivos. Igualmente se dan recomendaciones del cuidado de las mascotas, si tu perro lo hace por necesidad, recógele por educación. Igualmente se socializa la ley 1774 del 6 de enero del 2016, donde castiga el maltrato animal. El intendente cierra de una serie de recomendaciones para los propietarios de las mascotas. Primero que si van a tener la responsabilidad, si van a adquirir la responsabilidad de tener una mascota, que por favor esto, primero le busquemos un lugar adecuado donde tenerlo, le suministremos agua y alimento en las horas establecidas, igualmente no castigarlo, existen métodos con el fin de corregir los caninos. Además, la representante legal del centro comercial invitó a los televidentes a participar en todas las actividades programadas en el epicentro del entretenimiento. Bueno, el próximo sábado tendremos la tercera gala de talento San Gil Plaza, es la categoría más pequeña, de 7 a 12 años. También queremos recordarle a toda la ciudadanía de San Gil, que el próximo 20 de abril tendremos la noche de tertulia 2 en la plazoleta de comidas, apertura local 416 sumos. También queremos invitar a todas las empresas para que inscriban a su secretaria, para poderlas festejar el día de la secretaria, 26 de abril, 7 de la noche, plazoleta de comidas. Adicional a esto, tenemos actividades todos los fines de semana para que nos acompañen en nuestro centro comercial San Gil Plaza. San Gil Plaza, centro comercial. El epicentro del entretenimiento. Así terminamos Cultura y Entretenimiento por el día de hoy, nos vemos mañana con más información cultural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!